Ya vine de donde andabas, se me concedió el volver A mi se me figuraba, que no te volvería a ver Parece esa macolita cortada, el amanecer Si porque vengo de lejos, me llega la luz del día Se me hace que a tu esperanza Le pasó lo que a la mía Por andar en la vagancia, perdi un amor que tenía Estrellita reluciente De la nube colorada Si tienes amor pendiente Puedes darle retirada Ya llegó el que anda ausente Y ese no consiente nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!